El servicio y la acogida deben ser constantes en nuestras vidas. Con este mensaje se dirigió a los fieles el Obispo Auxiliar de Valencia, Monseñor Esteban Escudero, durante la tradicional Misa de las Antorchas que se celebra cada año en la Catedral de Valencia con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo. Una vez más, cientos de enfermos y discapacitados, acompañados de voluntarios, familiares y personal sanitario, llenaron el templo para participar en la Eucaristía presidida por la imagen de la Virgen de Lourdes. Monseñor Escudero, durante su homilía, hizo referencia a las peregrinaciones al Santuario francés, a las que calificó como una escuela donde encontrar sentido al sufrimiento. Lourdes nos enseña que sólo sirviendo al prójimo, especialmente al más necesitado, al enfermo, a la persona que no puede valerse por sí misma, sólo en ese momento podemos crear un ambiente de fraternidad, de amor, como el que se crea siempre que vamos a Lourdes. Y con ello estamos aprendiendo una enseñanza no para unos días, sino una enseñanza para el resto de nuestra vida. Igual como en los días de la peregrinación nos desvivimos por los demás, estamos atentos a las necesidades del prójimo. Allí aprendemos que esa actitud de servicio, de ayuda, de acogida a la persona que sufre, tiene que ser una constante en la vida cotidiana, ordinaria, cuando volvemos a nuestras casas. Bajo el lema María, icono de la confianza y del acompañamiento, haced lo que él os diga, la Hospitalidad Valenciana de Nuestra Señora de Lourdes, en colaboración con la Comisión Diocesana de Pastoral de la Salud, organizó la Eucaristía en la que además, tanto las personas que asistieron a la catedral como los enfermos que siguieron desde sus casas la celebración, pudieron obtener la indulgencia plenaria con motivo del año jubilar de la misericordia.